Guillermo Almada revela que guarda rencor hacia Rayados. El ecuatoriano Aiton Preciado será un jugador determinado para el Santos en el torneo clausura que comienza este viernes, aseguró este lunes el entrenador uruguayo Guillermo Almada. Aiton ha entrenado muy bien, pero le falta competencia luego de seis meses sin continuación de entrenamiento. Bien en ese proceso, será un refuerzo determinado para el próximo torneo, dijo Almada. Preciado se quedó sin jugar en el torneo pasado en el Santos por una lesión y tan solo ha estado en dos partidos oficiales bajo la dirección de Almada, quien tomó el mando del equipo mexicano en las últimas tres jornadas del torneo clausura 2019. Santos fue líder en el torneo apertura 2019 que se acaba de terminar al sumar 37 puntos, pero el campeón de Rayados de Monterrey lo eliminó en los cuartos de final. Quedamos adoloridos por la eliminación ante Rayados. Nuestros errores defensivos nos condenaron ya que nosotros le facilitamos la eliminatoria, comentó Almada. El uruguayo buscará en el próximo torneo dar equilibrio a su equipo, ya que es el más goleador en la fase regular con 40, pero con una defensa insegura. El equipo del estado norteño Coahuila debuta este viernes con los Xolos de Tijuana, que ha fechado al entrenador argentino Gustavo Quinteros, quien llegó luego de ser campeón a los universitarios católicos de Chile. Almada elogió su llegada. Conozco su estilo de juego. Es un entrenador importante de jerarquía. Tiene jugadores con buenas individualidades, comentó.